Yo espero que aquellos que han venido hace mucho tiempo reclamando casualmente en las calles, en las rutas, en todas partes, un cambio en serio, bueno, hoy tienen la oportunidad y que no se olviden que no solamente es meter el voto, sino seguir a los que votan para que hagan las cosas como corresponden y como prometen. Bueno, ¿ustedes han apostado a un partido provincial en este caso? Claro, nuestro partido es un partido muy chico, tenemos en tres lugares, nada más, cuatro lugares tenemos de la provincia. Entonces, la verdad es que es muy difícil competir con los grandes aparatos, por ahí esto se convierte en un mercado, a donde se pone mucha plata y después se recupera y se gana. Entonces, es una inversión por ahí el tema de las elecciones, nosotros queremos volver a una democracia, a la democracia participativa, donde el pueblo realmente sea el protagonista del cambio democrático que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.